¿Qué es el compromiso de gestión que nosotros asumimos hace 5 años con la OPP y con el gobierno departamental? En este año, precisamente, tocaba hacer una mejora en 25 de agosto. Si bien ya el año pasado trabajamos en la creación de un anteproyecto para mejorar el 25 de agosto de una manera sustancial, nosotros nos comprometimos a hacer ese anteproyecto que ya está pronto. Pero este año vamos a estar, ya estamos de acuerdo con el consejo y bueno, lo firmamos en el plan quinquenal de arreglar los cordones el 25 de agosto, que están bastante en mal estado, arreglar algún tramo de vereda, no hacer las veredas todo el 25 de agosto para dejarlo claro, pero algún tramo que esté realmente en muy mal estado mejorarlo para la circulación de los peatones. Y la construcción de 80 metros de pluvial aproximadamente para tratar de sacar el agua que siempre cuando hay mucha lluvia se queda allí en los tramos de 25 de agosto, ahí entre Ciganda y de Tomás y más que nada, bueno, son los lugares más complicados y bueno, ahí también se va a estar construyendo ese pluvial. Para eso estamos trabajando y en estos días lo vamos a elevar a la hacienda del gobierno departamental para que se haga el llamado a las empresas que se quieran presentar, una licitación abreviada, así que espero que quizá entre 20 días o un mes estemos ya en condiciones de decir quién lo va a hacer y que esté aprobado el proyecto. El tema de la luminaria, ¿no? Eso ya se está trabajando en el recambio. Bueno, en contrapartida la intendencia, con la intendencia también ya lo habíamos hablado, la intendencia no cambia, las 42 luminarias que hay en 25 de agosto las baja, son luminarias que ya cumplieron su ciclo de vida y muchas de ellas está picado el artefacto abajo y se ha tornado peligroso de que se pueda caer arriba de alguien, de un niño, en fin. Bueno, en eso ya, como ustedes ven, se están sacando ahora y la idea que quizás para fines de esta semana, a principios de la que viene, puedan estar instaladas las nuevas luminarias en 25 de agosto, que sería la primera etapa, digamos. La segunda etapa es cambiar las luminarias de la plaza de los 33. O sea, van a ser artefactos similares, ¿no? Que se van a poner ahí, se van a reponer. Son tipo farola, que sí, que se van a poner, no son con globos. El tema de los globos, si viene una luz muy linda y queda muy bien, es muy difícil a veces conseguir repuesto el globo y se rompen bastante fácil por el tema del sol, que el acrílico se reseca. Entonces cualquier vientito, una rama, lo está rompiendo y después es difícil de conseguir y el costo que tienen también. Por eso se va a cambiar el sistema por otro sistema similar al que hay en San José, donde seguramente esas luminarias van a tener mayor resistencia al vandalismo y a los temporales, ¿no? También en 25 de agosto, bueno, siempre está un proyecto mayor, que en su momento también se manejó, ¿no? En algún momento hacer, como todo, una reformulación de 25 de agosto. Por eso, eso es un compromiso que nosotros asumimos de hacer el anteproyecto. Indudablemente no nos va a dar para hacerlo, pero para el próximo consejo y el próximo gobierno departamental quizás va a ser un insumo muy importante. Y bueno, muchas veces salen proyectos o presupuestos o recursos extra presupuestales que pueden venir de otros lugares o de otros países. Y bueno, hay varios proyectos armados prácticamente pronto para, en un caso que salga de eso, tener ya un avance de lo que se quiera hacer, porque muchas veces salen esos recursos pero no hay nada pensado, entonces eso demora y no te podés inscribir. Bueno, esto está pronto, lo hicieron tres arquitectos de acá de la zona, paisajistas, trabajamos con la gente, se hicieron reuniones, el consejo está al tanto también y trabajó en ellos, así que eso va a quedar para los próximos años. Pero indudablemente que ya al cambiar las luminarias está bueno mejorar los cordones, volverlos a pintar con los nuevos estacionamientos, con los nuevos colores, mejorar el piso, mejorar los pluviales y mejorar también las veredas por lo menos en algún porcentaje que permita que sea más transitable. En algún momento se plantea la inquietud que a veces en las esquinas no se ve, y eso en ese proyecto estaba estipulado, en los lugares de las esquinas y demás, quizás se pueda hacer algo transitorio. Sí, hemos tenido alguna inquietud de ese tema y nosotros mismos lo estamos viendo, y bueno, por eso después que estén los cordones reparados, seguramente con el asesoramiento de tránsito se pueden hacer algunas mejoras que mejoren principalmente para los cruces de 25 de agosto, donde indudablemente ya en algunos lugares se cambió, se ponen las motos en la esquina que tienen más visibilidad que los autos. ¿Cuándo se va a llamar a licitación, me decían? No, se está trabajando, nosotros hoy le está pasando a Claudia Hacienda los metros de cordón, los metros de vereda, los metros de pluvial, y que son los tres objetos que se van a hacer el llamado, pues bueno, hay que definirlo, hay que sacar los materiales y hacer el llamado, que al ser una licitación abreviada es mucho más fácil. Gracias. Gracias. Gracias.